Corriendo para el Open Car Santa Fecino, se corrió en San Jerónimo Norte. Bueno, con respecto a Limi anduvimos muy bien, funcionamos muy bien. Él estuvo yendo a probar el día viernes. Yo no pude ir porque el fin de semana antes veníamos de correr en Santa Clara de Buena Vista con el otro campeonato, con el certamen Santa Fecino. Entonces, bueno, tuve muy pocos días para trabajar y decidí no ir el viernes, así que le entregué un motor, armamos el taxi, lo alineamos, controlamos todo y él fue el viernes, funcionó muy bien. Y bueno, el sábado pudimos obtener un segundo puesto. Que, a ver, es muy, muy bueno porque por ahí veníamos de un bajón a mitad de año que no habíamos funcionado bien. La carrera anterior fue la de piloto invitado, él salió segundo, yo pude ganar y bueno, y ahora repitió un segundo puesto. Y bien, por la pelea del campeonato, llegaron empatados en puntos a esta fecha y el otro chico es el que ganó. Así que, bueno, nos hizo una pequeña ventaja de seis puntos, pero bueno, quedan dos fechas y quedan muchos puntos en juego. Así que está bastante calentito el campeonato, digamos. Hola Facu, un abrazo. Hola Benuchi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Facu, hay que tener en cuenta que este campeonato donde participa Limi se define en la última fecha porque tiene puntaje doble esa carrera, ¿no? Sí, exactamente. O sea, queda una con puntaje normal y una con puntaje doble, o sea que estamos hablando, yo te dije que quedó seis puntos abajo y ahí, a ver si nos ha tomado la cuenta, cerca de cien puntos en juego. Así que estamos con bastantes chances. Claro, y quedan dos carreras, ¿cuáles son? Eh, dos en esperanza quedan. Las dos en esperanza. La última y la penúltima son las dos en esperanza, no sé, a mitad de año se hicieron dos en esperanza y se giró una para cada lado. Así que para mí, yo pienso que van a ser lo mismo. Exacto. Una en sentido horario y una en sentido antiorario. O sea que Limi queda segundo en el campeonato. Sí, Limi a la próxima carrera, digamos, llega segundo en el campeonato. Bien. Los perseguidores de atrás, el tercero, estuvo bastante complicado. Eso a ver, si bien no está bueno, pero fue bueno para él que por ahí los perseguidores que venían atrás no tuvieron buenos resultados, así que me parece que llegan mano a mano, digamos. Claro. Es fecha que algunas categorías van a tener pilotos invitados en esperanza, ¿no? Sí, exactamente. La categoría multimarca que corre el día sábado y la categoría 150 senior que corre el día domingo. 28 y 30, 29 y 30 de octubre. Exactamente. En los toboganes. Ahí será la décima fecha entonces del Open Car. Contanos, bueno, en esta que fue la novena fecha en San Jerónimo, ¿cómo le fue a los otros pilotos que son los que estás preparando o atendiendo en pista, Facu? Bien, bien, bien. En general, muy bien. Sí, la verdad que venimos teniendo muy buenos resultados. Veníamos de una o dos carreras sin poder ganar en ninguna categoría. Se nos dio esta en dos. Pudimos ganar en la 150 senior el domingo y en la supercasa con el invitado, que corrieron el día domingo la supercasa con piloto invitado y el invitado pudo ganar. Que, a ver, te explico un pochito, fue el mismo chico que había corrido, ¿te acordás que te había comentado cuando yo corrí, el invitado con Limi? Claro. Que yo venía segundo y el otro chico venía primero y se le sale el porta corona. Bueno, volvió a invitar al mismo chico este para otra categoría y gracias a Dios pudo revertir la situación y pudo ganar. ¿Cuántos pilotos atendiste en pista y cuántos motores entregaste para esa competencia? Nueve, éramos ese fin de semana. Claro. Muy bien, ¿eh? Sí. Mucho trabajo. Medio complicado porque ahora vienen las últimas carreras, varios campeonatos por definir. Gracias a Dios estamos prendidos en varios. En el 150 juvenil, en el casa con Limi, en el 150 senior, en el multimarca, en varias categorías. Venimos muy, muy bien y quedan dos fechas de cada campeonato. Bien, Facu, por mi parte la última. Bien, y esto de las clases de piloto que estaba yendo a otras localidades, bien, siguió, está latente. ¿Tenés que volver a ir a un otro fin de semana? Sí, habíamos realizado una que se hizo en Ramallón. Estuvo bastante buena, bastante interesante. Los chicos se prendieron bastante, así que la idea es ver, de buscar algún otro circuito, porque fue lo único que deberíamos mejorar por el tema de que en ese circuito, fue lo único que conseguimos en este momento por una cuestión de que al resto de los circuitos, que son donde se corren los campeonatos en esa zona, por ahí se necesitaban varias habilitaciones y varios pedidos, digamos, de la parte del circuito, nos pedían ambulancia y varias cosas. Entonces, por ahí los costos eran muy elevados y no lo pudimos hacer. Pero por ahí el circuito, al no haber carreras, por ahí no fue lo que esperábamos, digamos. No se pudo apreciar por ahí o explicarle a los chicos varias cosas que se pueden hacer cuando la pista está limpia y, digamos, la huella es ancha. Pero bueno, sacando eso, que fue lo único que habría que mejorar, estuvo bastante interesante y la idea es, estuvimos hablando ahí con la gente de San Justo a ver si podemos, ahora quizá en el receso, ir para el lado de San Justo. Facu, esa gente, digamos, esas categorías que son las que te convocan a vos para dar clínicas, para hacer un taller de manejo y de atención mecánica, digo, está en sus principios, está en sus inicios, ¿no tiene la experiencia, por ejemplo, de los distintos clubes que organizan o de los pilotos que corren por acá? Claro, sí, es una categoría bastante nueva que lo organiza la gente de San Justo y tienen solamente dos circuitos, ellos corren en San Justo y corren en Gobernador Crespo. Y nosotros fuimos a Ramallón, que es un pueblito que queda en el medio, digamos. Pero sí, es un campeonato bastante nuevo, que están viendo por ahí del año que viene a armar un calendario y expandirse un poquito más, estuvieron, me estuvieron comentando que quieren ir para el lado de Calchaquí, más al norte todavía, pero sí, es un campeonato bastante nuevo. También hubo un poco de, fueron dos o tres chicos de Rafaela que están corriendo para el campeonato de este lado, donde corremos nosotros, pero la gran mayoría es gente, era gente del campeonato de ahí de San Justo. Perfecto, Facu, la última pregunta, ¿qué tenés para los dos próximos fines de semana? ¿Por qué el Open recién es 28 y 29? Sí, este fin de semana trabajar, porque el otro fin de semana tenemos certamen Santa Fecino en Humboldt y al fin de semana siguiente la carrera de esperanza del Open Car. Claro. Así que tenemos dos fines de semana seguidos, de no pasar nada deberíamos tener más o menos 10 clientes para el certamen Santa Fecino y 8 o 9 para el Open. ¿Vos no vas a correr, no? ¿Cómo? ¿Vos no vas a correr, no? Sí, tuve una invitación, así que lo más probable es que sí. ¿En el Santa Fecino? No, en el Open Car, en la catedral Multimarca, con un cliente que se sumó, que me habló, que estuvo probando el fin de semana, hubo pruebas ahí en Humboldt, amigo de un cliente ya de Rafaela, así que, bueno, estuvieron tirando un poco ahí y la idea fue, me invitó a mí, así que... ¿Y te llevaría como piloto invitado? Claro, exactamente. No sé si todavía yo iría como titular y él como invitado o al revés, pero la idea sería compartir butacas con este chico que va a hacer la...